Amoruz nos aprendió con este nuevo producto para tus labios, para tenerlos perfectos Y lo más delicioso es que tiene olor a chicle Quiero que vean mis labios Vengo súper partidos, o sea, Amoruz me escuchó y creo esto Y no solamente es un bálsamo, sino un exfoliante también Fíjense este tamaño, súper chiquito Pero bueno, lo primero que tengo que hacer es que olerlo O sea, yo desde que supe que iba a salir de esto, tengo que olerlo Estoy muy emocionada ahora Huele a chicle, literal De un lado está el exfoliante y del otro el bálsamo Vamos a exfoliarnos nuestros labios Que siente súper rico y huele, hasta me lo quiero comer O sea, desde que te los exfolias, tú ya sientes la suavidad en tus labios Retiramos O sea, fíjense esto, ya desde que te los exfolias, ves el cambio Ahora vamos con la suavidad Se derrite Hermoso Fíjense mis labios antes y ahora De ahora en adelante, esto se va para mi bolsa de diario Gracias Amoruz por crear este hermoso bálsamo Fíjense lo hermoso que se ve sin delinear los labios O sea, es hermoso Corren por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!